Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El lado oscuro del agua. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo una información que pienso que es de utilidad para ti, para los tuyos y para cualquier persona que quiera mejorar su salud o mejorarse de cualquier enfermedad crónica y es la importancia de saber escoger el agua que vas a consumir. En todos mis episodios en MetabolismoTV he estado insistiendo en que tomes agua, que evites los refrescos, tanto de dieta como no de dieta, que evites las cosas con sabor, que tomes agua, porque el agua es la base de la vida. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Trabajando con el metabolismo pues vemos que el cuerpo humano necesita agua, porque el metabolismo, el metabolismo ocurre dentro de la célula, dentro de la célula hay un organelo que se llama la mitocondria y esa mitocondria ahí pues entran los carbohidratos que tú comes, ahí entran las proteínas, carne, queso, huevo, ahí entran las grasas y aceites y ahí entra el oxígeno que tú respiras y ahí se crea una sustancia que es la energía del cuerpo que se llama ATP y cuando tu cuerpo tiene mucho ATP, tú tienes mucha energía y mucha salud. Cuando tienes poco ATP vas a estar cansado, débil, débil y posiblemente enfermo, porque la falta de energía resulta ser la base de prácticamente todos los problemas de salud que existen. Tú quieres recuperar la energía de una planta pues echas abono, echas agua, le pones un poco de sol y de momento la planta empieza a renacer y así mismo pasa con el cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a fallar de la energía del metabolismo ahí es que viene el cáncer, ahí es que viene el insomnio, ahí es que vienen las enfermedades graves y todo se empieza a descomponer por falta de energía. Ahora ya se sabe que la energía, el ATP se descubrió que tiene 600 unidades de energía, es una unidad muy pequeñita, más pequeña que las calorías que se llaman julios. Un julio se necesita como 4200 julios para construir equivalente a una caloría, pero como el cuerpo tiene millones y billones y millones y millones de cientos de miles de millones de células produciendo ATP, pues toda esa energía junta crea tu movimiento celular, tu corazón se mueve, hace ejercicio, respira, vive, te protege de las enfermedades, todo ¿no? Ahora, ¿Qué se descubrió? Que el ATP tiene 600 unidades de energía y cuando se mezcla con H2O que es agua, en vez de 600 se multiplica a 6240. Por este descubrimiento le hicieron una nominación al premio Nobel al doctor Peter George, que es un doctor que yo menciono en mi libro de diabetes. En el libro de diabetes le estoy explicando a los diabéticos y prediabéticos que quieran controlar su diabetes sin medicamentos, sin insulina, que si no toman agua no lo van a lograr, porque el agua es lo que aumenta la energía dramáticamente de 600 a 6240, o sea que la multiplica por más de 10, simplemente el agua y es lo que le baja la resistencia a la insulina y es lo que hace que las heridas se sane y es lo que cura el cuerpo, el agua, agua, porque el cuerpo humano, el cuerpo humano mínimo es 65% agua, mínimo. De hecho un bebé pasa 9 meses flotando en un lago de agua que se llama la placenta y el bebé cuando nace se estima que el cuerpo del bebé cuando nace es como un 86% de agua, por eso es que a usted le toca la piel a un bebé o la carita o las nalguitas y va a ver que es una cosa húmeda, lo sana, bien fresquecita ¿no? Por el contrario se acerca a una persona bien mayor, bien envejecida y ¿Qué va a ver? Pellejo, resequedad en la piel, como el desierto ¿no? Así que básicamente la vida tiene todo que ver con la humedad, con el agua y demás ¿no? Ahora, vamos al momento de nosotros hablar del lado oscuro del agua, que es un lado oscuro cuando uno no sabe cómo seleccionar su agua ¿no? La realidad, me da pena decírselo, pero prácticamente todo el agua que estamos recibiendo a través del grifo, de la pluma como decimos acá está todo contaminado ¿Por qué? Porque la gente orina, la gente orina sus medicamentos, hace sus excrementos, eso entra al sistema, todo eso va a ir en un sitio y que se procesa, pero señores, todo eso se empieza a regar y ya se ha visto en pruebas que se han hecho que toda el agua que usted reciba por el grifo está contaminada, tiene pesticidas, tiene colorantes, tiene medicamentos de lo que tomó su vecino o el pariente o lo que sea más lejos, o sea estamos viviendo en un mundo completamente tóxico ¿no? Entonces a la hora de uno mejorar un cuerpo y escoger su agua, pues el grifo, la que viene de la pluma no sirve. Los que filtran el agua con filtros de lo que llaman reverse osmosis, osmosis reversa ¿no? Pues la mejoran pero no llegan, no llegan porque quedan ahí algunos solutos de tóxicos que no se pueden realmente sacar. Los que la evaporan para hacerla destilada, pues sí quitan casi todo excepto ciertos gases que necesitan un tratamiento especial para poderlos sacar. En fin estamos rodeados de agua tóxica. Cuando yo alguien me pregunta, hace poco me preguntaba a alguien en México, conocí a una persona que tiene cáncer, amiga de un amigo mío, fui a verla, me pidieron que fuera a verla, que le hiciera algunas recomendaciones y la señora me preguntaba ¿Qué agua? ¿Qué agua tomo? Y le decía, mire, francamente no tengo mucho que decirle, excepto que el agua está conteniendo de distintas formas arsénico que viene de los pesticidas, herbicidas como el glifosato ese de Monsanto, pesticidas, fungicidas, cosas para matar hongos, solventes industriales, policloruro de vinilo, dioxina que es lo que sale de la combustión, del humo, de cuando queman la basura, de cuando hay combustión, benzeno que se usa para construir los plásticos y los detergentes, acrilamida, o sea se han encontrado 70 tóxicos que ya están en las células de grasa de los cuerpos ¿no? Y para colmo se ha visto que el tejido mamario denso del seno de una mujer concentra los tóxicos hasta 200 veces más y por eso está habiendo tanta cáncer del seno. Usted debe buscar, si yo le recomiendo el agua de manantial, esta es la que yo tomo, el agua de manantial hay que saberla escoger también porque ahora las grandes firmas, no voy a mencionar nombres, las que hacen refrescos y demás, han tomado el control de muchos de los manantiales, yo no confío en ninguno de ellos ¿no? Si usted busca agua de manantial, busque que sean agua que tenga un contenido de bicarbonato, bicarbonato si puede, de magnesio, de potasio, que sea relativamente alto porque mientras más tenga de esto natural mejor usted va a ir. Ahora el agua de manantial viene en botellas plásticas, ahí tenemos un problema, la botella plástica, usted necesita asegurarse de que sea una botella que esté garantizada que no contenga bisfenol A, que es lo que llaman BPA, porque este es un tóxico que sale del plástico y cuando usted compra su agua de manantial debe tratar de que no reciba calor ninguno, o sea usted la compra, la lleva a su casa, la pone en la sombra y no compre demasiada, consumala frecuente ¿no? Los plásticos de por sí sacan tóxicos de ahí ¿no? Así que yo uso agua de manantial, me ha gustado mucho el agua española, he visto que las aguas que vienen de España, gracias a los españoles tienen muy buena calidad de agua, inclusive saben espectacular y noto que las botellas, las marcas principales no vienen, vienen garantizadas sin bisfenola. Eso es lo que le recomiendo a una persona que quiera mejorar su salud, por supuesto el agua más perfecta que existe es la de un vegetal, esa agua que viene desde abajo de un vegetal orgánico esa es la perfecta ¿no? Pero fuera de eso este es el agua que le recomendaría y evite todos los otros tipos de agua porque señores está contaminada, lo siento, pero lo mejor es que usted lo sepa porque así se puede proteger y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.